Buenos días a todos y todas. Voy a hablarles el día de hoy, no desde mi rol en el sector público. Voy a hablarles como académico y desde mi rol universitario. El día de ayer, gracias a la Internet, pude seguir el evento en su totalidad. Al finalizar el día y luego de la jornada, me pregunté, ¿qué tanto hemos avanzado? He visitado muchas universidades en el país y conozco la mayoría de ustedes. Por ello, creo que hemos avanzado cosas importantes. Lo ambiental cada vez más está en la agenda universitaria, por ejemplo. Pero creo que aún nos falta mucho por hacer y eso es bueno. Como dijo Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y creo que eso debe ser lo que nos sostiene. La necesidad de hacer camino, de construir futuro, de hacer una universidad posible. Pero Machado también expresó, caminante son tus huellas el camino y nada más. Y creo que esto también es importante rescatar. Lo que hacemos y lo que hagamos debe ser las huellas a seguir. Sintámonos contentos por lo avanzado. Estamos dejando huellas. ¿Qué otros van a seguir? De eso estamos seguros. Para lograr la universidad sostenible y ambientalmente responsable que todos anhelamos. Una universidad posible, como yo siempre menciono. Tanto al interior como de nuestras universidades, como entre universidades, podemos hacerlo. Y de hecho estamos marcando ese rumbo. Nuestra reunión de hoy creo que, o de estos días creo que lo demuestra. Escuchando a los representantes del gobierno el día de ayer y las intervenciones de ustedes, creo que es posible construir un colectivo fuerte que sostenga el sentir y el hacer de las universidades peruanas en torno a la sostenibilidad y el ambiente. Mucho de eso depende del compromiso, esfuerzo y desprendimiento de cada uno de ustedes y de cada uno de sus universidades, de las universidades que representan. Compromiso que implica coherencia entre el hacer y el actuar. La sostenibilidad y el ambiente en las universidades no es solo cuestión de papeles, de discursos bonitos, cerquir hechos concretos y si son institucionales mucho mejor. Esfuerzo, por lo que la tarea de incluir lo ambiental como política institucional, ustedes lo saben, no es nada fácil. Integrar a la universidad para ello es harto complicado. Se necesita muchas cosas, pero sobre todo se necesita traspasar las barreras atomistas y departamentales que restringen, entre otras cosas, lo ambiental a una dimensión muchas veces sin importancia, a un elemento aislado del que hacer estrictamente universitario, o que se le considera una cuestión solo para especialistas ambientalistas o para jóvenes soñadores. Desprendimiento, porque implica traspasar la idea de competencia entre universidades y que el otro es mi enemigo, para mirar hacia una cultura de trabajo sinérgico y colaborativo entre instituciones universitarias. Los foros, universidad, gestión ambiental y desarrollo sostenible, son justo para eso. No para venir a calentar asientos, como se dice, ni reunirnos entre amigos, sino para explorar sinergias entre universidades, acuerdos de trabajo conjuntos, encontrarnos en la diversidad de enfoques, pero sobre todo para trascender como universidad transformadora comprometida con la sostenibilidad del ambiente. Y en este proceso, cada una de sus experiencias, de ustedes, los aportes de ustedes, sus sugerencias, e incluso sus críticas, valen mucho. Y como Red Ambiental Interuniversitaria, les agradecemos un montón. Me siento triste por no poder acompañarlos esta vez, pero contentos a la vez por saber que ustedes están presentes, ustedes, líderes de sus universidades, porque esos son, que hacen lo posible, o que hacen posible la construcción de una universidad de calidad y comprometida con la sostenibilidad y el ambiente. Hace mucho le escuché a Di Estefano, bueno, un entrenador de fútbol argentino, que expresaba, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Yo podría decir que ninguna universidad es tan buena, es de tanta calidad como todas las universidades juntas. Atrevámonos a influir en nuestras universidades, en nuestros rectores. Creo que por ahí está también una tarea. Demostrar con gestos y acciones concretas que realmente nuestra universidad tiene compromiso ambiental. Que lo que se manifieste en nuestras políticas realmente se cumplan. Que lo que se discuta se presente aquí y en otros eventos universitarios ambientales se haga realidad. Ese es el reto. La presentación que está haciendo Wilfredo creo que va por ese camino. Aún estamos en proceso y como dije al inicio, es bueno que el proceso siga. Y mantenerlo va a depender de ustedes. Yo solo quise aprovechar estos momentos para prestarles estas breves palabras, pero también para felicitar en mi rol académico y universitario y como secretario técnico de la Red Ambiental Internacional Universitaria. a la Universidad César Vallejo porque sé del empeño que ha puesto para realizar este evento. A su rector, a Mercedes López, a Ivonne Asensio, a Magda Rodríguez, a todo su equipo, administrativo, de estudiantes, etcétera. Felicito al Comité de la RAE, a Wilfredo Giraldo, a Marcela Vidal, a Luis Mujica por su dedicación, perseverancia y compromiso sobre todo con la rega ambiental interuniversitaria. Y a todos ustedes que con su liderazgo, con su compromiso, esfuerzo y desprendimiento, hacemos que este colectivo llamado Rega Ambiental Internacional Universitaria y sobre todo este sueño de una universidad sostenible y ambientalmente responsable se logre. Y si no es así, como dicen, no cesaremos de intentarlo. Bueno, colegas, amigos, estoy seguro que nos vamos a ver próximamente en el próximo evento. Los felicito y sigamos adelante. Un fuerte abrazo.